Sus investigaciones son la esperanza para millones de enfermos y su compromiso por erradicar la enfermedad más mortífera de África les hace imprescindibles. Son algunas de las razones por las que el premio Príncipe de Asturias de Cooperación ha ido a parar este año a cuatro centros africanos que lideran la lucha mundial contra la malaria. El investigador español Pedro Alonso trabaja en uno de ellos. Todos llegan con fiebre, un terrible dolor de cabeza y con la picadura de anófeles, el mosquito más asesino de África. El día a día en el Issacara Health Center de Tanzania, uno de los centros que se ha llevado el Príncipe de Asturias, es un sinvivir para que la malaria no se lleve vidas. Pero lo cierto es que en estas consultas cada pocos segundos se muere un trozo del futuro de África, los niños. En África participan en trabajar juntos para evaluar el beneficio potencial de esta vacina. Y es por eso que esperamos que desde este esfuerzo, en el 2011, que la primera generación de la malaria se registra. Ese proyecto revolucionario de vacuna, y que en principio protegerá a los niños del parásito en un 60%, lo ha impulsado el investigador español Pedro Alonso, desde el Centro de Salud de Mañisa, en Mozambique, otro de los premiados. Ya son 10 años volcados en la investigación biomédica, tratando los casos de malaria severa, educando a los africanos para que hasta que no llegue la ansiada vacuna, usen mosquiteras. Y otra cosa fundamental, formando a médicos mozambiqueños. Quizás lo más importante representa el papel clave que la investigación juega en la búsqueda de soluciones a algunos de los grandes problemas de salud de la humanidad, y en concreto a aquellos que afectan especialmente a los países menos desarrollados, y que además impiden el desarrollo económico y social de esos países. Donde el equipo de Pedro Alonso prueba y prueba la vacuna es en el centro de Quintampo, en Gana, otro de los galardonados, como el Centro de Investigación de Mali, que ha enamorado al jurado porque lucha contra la malaria, intentando combatir uno de sus orígenes, la pobreza.